¿Qué es el coordinador de seguridad pública de la región del Vivo Vivo, Félix Fera? La reunión más ampliada y masiva con la Junta de Vecinos de la Villa El Remanso 2 en Chihuayante. En ambos casos lo que nos convocó fue la seguridad ciudadana y en ambos casos se definieron pasos específicos y acciones concretas con fechas para poder avanzar en la línea de poder brindarle mejores índices de seguridad a los vecinos de sus respectivos sectores. Así que un agradecimiento muy especial a todas las autoridades que en conjunto con quien les habla estamos trabajando para mejorar la seguridad, en este caso de mi distrito Concepción, Chihuayante y San Pedro de la Paz.